El miércoles 2, desde la mañana en sus chivas, comenzaron a bajar de los pueblos del Cauca, de las veredas, de los corregimientos. En la tarde, desde los barrios de Popayán, caminaron hacia el coliseo de la estancia. Eran al principio decenas, luego cientos y luego miles de caucanos deseosos de un cambio en nuestro país. Llegaron los liberales al pacto y fueron llenando ese coliseo de la estancia. Hay hombres de la Colombia Humana, hay mujeres indígenas y hombres campesinos de todos los lugares, de todos los partidos. El coliseo se convirtió en un arco iris de colores. Los rojos de los liberales, los verdes, los amarillos, los azules, porque en el fondo todos se unían pensando en el cambio. Mil gracias a todos los que nos acompañaron. La gente entendió que el cambio se llama pacto histórico. Le dijeron a Gustavo Petro que los caucanos queremos que Petro sea nuestro presidente.